Muy buena gente hermosa, gente culé, águilas del Club América y gente que le interesa a la Liga MX Femenil en general. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de FlepeFootballFem. Hoy quiero hablarles de algo que me tiene muy muy contenta y es el éxito que está teniendo Andrea Pereira, nuestra querida Pere, en el Club América de la Liga BBVA MX Femenil. Así que vamos nomás con eso. Les cuento que este año y a raíz de los fichajes que han hecho por ejemplo Jennifer Hermoso con el Pachuca, Andrea Pereira y Andrea Falcón por el Club América, empecé a seguir un poco más de cerca la Liga MX Femenil, es decir, la primera división del fútbol femenino de México. Y como ya deben saber, no soy ninguna especialista en esto, ni mucho menos, pero hace poco fueron las semifinales del Apertura 2022 y una de esas llaves fue el Chivas de Guadalajara contra el América, un partido de ida y un partido de vuelta. Y bueno, estuvieron geniales los partidos, realmente disfruté muchísimo de verlos. Y mi compañero Aldo del canal Fútbol con Aldo, que recomiendo muchísimo, vayan allí, pásense por su canal, se llama así Fútbol con Aldo, nos cuenta que en México los torneos no son tan largos como en Europa o como aquí en Argentina, sino que está por un lado el Apertura, que es el inicio de un nuevo año futbolístico que comienza en julio y termina en diciembre y son 17 jornadas y los primeros 8 se clasifican a la liguilla. Y bueno, después juegan cuartos de final, semifinales y final, partidos de ida y de vuelta. Y en esta liguilla se enfrentan el primero con el octavo, el segundo con el séptimo, el tercero contra el sexto y el cuarto contra el quinto. Conforme se van eliminando con la posición en la tabla, se define dónde se juega la ida y la vuelta. Y si el marcador global queda en empate, avanza el equipo que mejor posición tenga y solo en la final hay prórroga y penales. Pero bueno, resulta que el equipo de Pere y de Falcón, el América, venció al Chivas, que es el equipo líder, digamos, de la liga femenil. Lo cual ya de por sí es buenísimo para Pere, para las muchachas del América. Pero no solo eso, sino que Pere está jugando realmente muy muy bien y está siendo muy importante en el equipo. Algo que me pone muy feliz, como les cuento. Y se ha ganado el corazón de su afición. El otro día marcó un gol de penal, pero bueno, un gol al fin de penal que si mal no recuerdo lo había conseguido ella. Una cosa que en el Barça sus compañeras siempre la gastaban porque era la única que no había marcado gol. Así que bueno, finalmente llegó el gol de Pere. De hecho, lleva dos goles allí con el América. Y como les digo, se ha ganado el corazón de la afición azul crema. Las respuestas al tuit del gol de Pere, el tuit de la cuenta oficial del América, son geniales. Se dicen que la quieren mucho, que le quieren invitar unos tacos, que es la española mexicana. Incluso la han apodado P. Reina y le ponen Ole. Así que nada, me parece muy muy lindo y realmente lo celebro con mucha alegría. Como les mostraba, ahí en la foto se veía un edit que le hicieron bailando danzas españolas y vestida de azul crema. Así que nada, aprovecho para invitarlos a que vean la final, que va a ser este viernes 11 la ida y el lunes 14 la vuelta. Así que estén atentos a mi Twitter que subiré allí los links, los links ya que es parro, para quienes no tengan donde ver el partido. Por si les interesa ver esta hermosa final, que como les digo, la ida va a ser el viernes y la vuelta va a ser el lunes. Y va a ser contra el Tigres, eso no les había dicho, contra el Tigres. Así que bueno, allí la final donde está nuestra querida Pere. Sin más, les mando un abrazo enorme. Ya saben cómo pueden apoyar el canal de Flepe, dejando su poderoso me gusta, suscribiéndose si todavía no lo han hecho. Y en la descripción del video hay más formas de apoyar el canal de Flepe. Les mando un abrazo enorme. Chau, chau. 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 Chau.